Así es la ley Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final tú me salvó El ángel que quiero yo De nuevo tú De velas en mis huesos Dejándome en tu beso Junto al sol Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando soy fatal Ya no sé qué hacer Hacerme a donde Me pico en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo Y tú El ángel que quiero yo 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 Gracias.